Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo. Sí, creo que estamos mejorando físicamente, el día a día que tenemos acá en la vivienda nos dan muchos alcances para mejorar físicamente y técnicamente. ¿El grupo cómo lo estás viendo durante este tercer microciclo en lo que es la segunda jornada del equipo? Es un grupo que está repitiéndose ya algunos convocados, entonces por ahí ya nos hacemos más conocidos con otros jugadores, es un grupo sano que quiere hacer grandes cosas. Eduardo, pensando en los rivales, por ejemplo, en los Panamericanos, Uruguay, Honduras, Jamaica, ¿has adquirido alguna información ya de ellos? La verdad que todavía no adquirimos eso, todavía no nos hemos puesto a ver eso, creo que ya con el transcurso del tiempo el Profe va a dar algunos alcances. ¿Cómo es el tema de tu trabajo con las laterales y con los defensivos? Creo que se enfocan bastante en el tema defensivo, como ustedes pueden ver las prácticas, creo que trabajamos más de media hora en ese tema, en las transiciones de defensa-ataque, entonces creo que están viendo falencias ahí, entonces por eso estamos trabajando en ese aspecto. ¿Cuál es la unión que explica el trabajo en el campo? Sí, en realidad las explicaciones son para todo el grupo en sí, tenemos antes de entrar al campo en los gimnasios siempre explican los trabajos que debemos hacer. Sí, yo creo que sí, por lo mismo que tú dices, creo que estoy teniendo bastante regularidad en un municipal ya dos años, entonces este es mi tercer año en MUNI y creo que es propio de una convocatoria por eso. Sí, de hecho creo que a uno lo convocan por eso, porque viene haciendo la cosa bien en tu equipo y tu equipo tiene que estar en una buena posición para eso. ¿Cómo está la competencia para poder quedarse en esta lista final? Es una competencia muy dura, creo que todos los jugadores que estamos convocados son jugadores de buen pie, que están haciendo la cosa bien, entonces va a ser una lista corta que se va a decir hasta el final. Me siento con la confianza que vengo haciendo la cosa bien en mi club, entonces quiero plasmar lo mismo acá en la selección.